Pase lo que pase, nadie me va a poder parar Solamente quiero progresar Si me quieren detener me tienen que matar Me tienen que matar Todo el día representando con mi equipo Usted sabe cual es mi equipo El del bloque music, ese mismo No me diga que nunca nos había visto Donde sea que llegamos la armamos La fiestica, botellas destapamos Y ellas se acercan a nosotros Porque saben que estamos en algo Así es, pasamos vacilando Trabajando, si así quieres llamarlo Estamos conectados, vamos subiendo Nunca bajando Así es, así es Y no hay nada que cambie nuestra manera de ser Así es, así es Solo me fumo uno y pongo el mundo al bebé Desde que tengo 16 me tomo fotos fumando marihuana Me vale picha lo que diga la gente Hago lo que me gusta, lo que me divierte Peores cosas pasando en el mundo Y se preocupan por un puro Guerra, desnutrición Vaya para fica y vea la situación Esta tecnología nos tiene más brutos, más vagos Pero como sea, aquí estamos Con el tiempo evolucionamos Con el tiempo evolucionamos Siempre me pregunté ¿Qué sería de la vida mía? ¿Qué pasaría? Si cambiaría mi rutina Si me transformo en energía Así es, así es Y no hay nada que cambie nuestra manera de ser Así es, así es Solo me fumo uno y pongo el mundo al bebé Solo me fumo uno y pongo el mundo al bebé